Aplausos Percele Uno Puede diversas Puede prea cumpliesc Sfai Esfai ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Ah, bien! ¡Dare! ¡Las, que trae, se fie un fair play! ¡No me arda, no se iei micia de menú! ¡No me arda! ¡Bravo! ¡B bewe! ¡Bravo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bravo! ¡No, no! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Cristina! ¡Baj, ají, ají, ají! ¡Lasco! ¡Bravo, Cristina! ¡Ana es de nuevo! ¡Bravo! ¡Ven, ve, ve! ¡Ven, ve, ve! ¡Baj, verdad! ¡Baj, ve! ¡Bravo! ¡Baj, ve! ¡Baj, ve! ¡Baj, ve, ve! ¡Baj, ve! ¡Baj, ve! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Jude! ¡Jude! ¡Bravo! 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 ¡Dauce dedu pa' mince! ¡Do town! ¡Polto! ¡Jude! ¡Ajejjjjjjjjjjjjj! ¡Ajjojjjjjj! ¡Jú imagination! ¡Ajjojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjju! ¡R Plancia! ¡¡R بالzín! ¡Zarc no sé! ¡ît, đã! ¡Stchi ten! ¡No, plać! ¡M konuş trotzdem height y ya ¡V lejos de laäl塔! ¡Irjjjjjjjjjjjjjo! ¡Je lo jubile! El primer paso es el primer paso. Puedes en el patas. Ni un poco. Puedes en, todas las. ¡Es doblo, madre! ¡Es doblo! ¡Es doblo, Degi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!